¡Solco, rico! Trabajando en Estados Unidos He logrado lo que antes soñaron Ustedes que trabajan a leer Saben bien lo que cuentan y gran Hoy no tengo dinero de soma Pero muy pocas cosas me faltan ¡Solco, rico! ¡Solco, rico! Un dinero con una bolsa Y una Barbie pa' matar el tiempo No me gusta ser exagerado Pero tampoco piensen que es cuento Si alguien dice que soy más gastado Es mi larga y hace algo con él ¡Solco, rico! 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 El arco de todo se queja, al morir se no se lleva a nada, y al que no ha trabajado le queda. Si el dinero no sobra, no le hace, me conformo que vaya alcanzando, a la vida no le veo problemas, mientras pueda seguir trabajando, y si esperas dinero de lo alto, te la vas a seguir bellizcando. Cuando muera, que me lleve, a la tierra donde yo naciera, y si canto me de sepultura, si es posible que sea mi parcela, soy consciente de un dicho que dice, usa la obra que tú no hay que creer.